Se llama La Pachanga Es Pachanga Vámonos pa' la Pachanga Es Pachanga, es Pachanga En este fin de semana Hay que pasarla bailando Hay que bailar, hay que menear Tomatecito pa' allá y pa' acá Es Amigos de Guerrero Zacatecas Michoacán El bailar es un deporte Para grande y chiquito Porque te relaja el alma Meneando tu botecito Hay que bailar, hay que menear Tu botecito pa' allá y pa' acá Pa' los jóvenes de ahora Que le tiran a las drogas Mejor buscan su pareja Pero que sea bailadora Hay que bailar, hay que menear Tu botecito pa' allá y pa' acá Las canciones bonitas Esas que incitan a bailar Se llama el camarino Sigan bailando, primo Consuelo, 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 consuelo Amarillo Camarindo pa' las mujeres Cambiando los sentimientos Amarillo Si mi mujer me pide uno, yo le doy uno Pide dos, yo le doy dos Me pide tres, yo le doy dos Voy a su casa y no le río Amarillo Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres Amarillo 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 Camarillo pa' las mujeres Cambiando los sentimientos Amarillo Amarillo Si mi mujer me pide uno, yo le doy dos Pide dos, yo le doy dos No le doy tres Me pide tres, yo le doy due Voy a su casa y no le río Amarillo Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres ¡Ehh! Vamos, siguen Jiangús Dario Vamos, siguen sin Scurro talkio Aquella ocasión sale perfecto Ahí va Es el curo Amarindo, amarindo con las mujeres, cambiando sentimientos Amarindo, amarindo, si mi mujer me pide uno, se le doy Yo, me pide dos, se le doy, se le doy, se le pide tres, se le doy Voy a su gato y no le rindo, amarindo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ¡Esto es el sabor, soy movil!